Eres beso de luz, lento vuelo de javiota, que perdida en las calles, esparces por su paisaje la belleza. Autoridades, poetas, amigos, buenas tardes. Sé lo que quiero deciros. Desde el principio al final deseo que mis palabras os lleguen con el afecto y la admiración que siento por vosotros, queridos poetas. Sé lo que quiero deciros, pero no sé si sabré callar tiempo. Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo, escribió Benedetti. Ojalá pudiera expresaros aún en menos tiempo lo que pienso en estos momentos, porque debo ser muy breve. Me uno con entusiasmo al reconocimiento que en este acto recibirán los representantes de instituciones y personas comprometidas con la cultura. Mi gratitud para la Asociación de Mujeres en Igualdad, con quien tengo la deuda impagable de haber engarzado mi nombre al Premio Internacional de Poesía que hoy se entrega. La gratitud es también un gesto de amor. Por eso, conmovida por su ausencia, desde lo más profundo de mi afecto rindo homenaje al notable poeta Antonio Salvador. Él llevó con sabiduría y rectitud durante años la presidencia del jurado. Hoy descansa en la paz eterna. Cada instante es único. Y este es el de confesaros que ya que no me es posible estar físicamente, mi costumbre de habitar el mundo luminoso de la poesía me facilita sentir muy semejante a lo que pudiera percibir si estuviera a vuestro lado. Este mensaje es un abrazo de palabras. Con él pretendo os lleguen mi convicción de que mientras haya poetas, la vida puede tener destellos de fraternidad, como los de esta tarde. Desde múltiples nacionalidades han respondido a la décima convocatoria del Premio Internacional de Poesía que lleva mi nombre. La esencia perdurable de Salamanca, como ciudad de la literatura, se acreciente y consolida con acontecimientos como el que estamos celebrando. A esta gloriosa trayectoria llegan hoy los nombres del poeta español José Luis García Herrera y la poeta ecuatoriana Ivón Gordón, a quienes tenemos el privilegio de recibir en la sala del Teatro Liceo. Ellos son el testimonio del precioso maridaje que fortalece los pilares de una lengua que aglutina, gente, culturas y lugares. José Luis Eibón, esta tarde, en la que recibís el merecido galardón, sois los representantes del universo poético de todos los que generosamente presentaron sus obras al concurso. Me gustaría, queridos premiados, que me prestárais vuestros versos para acertar con lo que su lectura me provoca y así conseguir que mi felicitación hiciera justicia a vuestra maestría en el uso de la lengua. Espero que desde la sencillez y la sinceridad os llegue mi encendida enhorabuena. Hoy, al proclamar los nombres de los galardonados, acompasados por el latido de mi agradecimiento, tengo presentes a cada uno de los poetas que presentaron su obra a esta y anteriores convocatorias, enviando con generosidad y confianza el tesoro de vuestras creaciones. En ellas hay mucho más que poemas. En este certamen es mayor el reconocimiento que el premio que se entrega, pero entre todos estamos consiguiendo resaltar la gran poesía que se hace hoy en toda Iberoamérica. Ivonne Gordon y José García Herrera. Enhorabuena. Ya sois parte de la milenaria tradición literaria de Salamanca. La ciudad agradecida os acoge, reconoce y aplaude como maestros del sagrado oficio. A todos ustedes, mi más entrañable abrazo y agradecimiento por su atención. Buenas tardes. Eres beso de luz, lento vuelo de javiota, que percida en las calles esparces por su paisaje la belleza. ¡Gracias!